muy buenos días amigos de mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo tutorial para los que tienen teléfonos samsung específicamente el samsung galaxy alpha hoy les voy a enseñar cómo actualizarlo a la versión de android marshmallow por medio de una custom rom y es que este terminal sabemos que es muy buen equipo traemos muy buenos recursos pero originalmente viene con android kitkat lo que hace que incluso algunas aplicaciones ya no sean soportadas como creo que es el caso de pokemon go entonces pues les voy a explicar cómo actualizarlo esto es como una custom rom basada en cianoymode y para los que ya conocemos cianoymode sabemos que el rendimiento de estas roms es bastante bueno ya que es android nativo y no trae ninguna capa de personalización lo que hace que fluya bastante bien y el consumo de batería sea más optimizado así es que si te interesa este vídeo no te muevas bueno lo primero que tenemos que hacer es descargar el samsung que es que contiene los drivers para que el samsung sea reconocido por nuestro computador seguido de esto vamos a la página de tw rp buscamos el modelo de nuestro teléfono en este caso un samsung galaxy alfa y descargamos el archivo este va a ser el recovery al team win recovery proyecto tw rp descargamos el la última versión que esté en en formato tar descargamos esto esto es aconsejable ubicarlo en un solo archivo luego vamos a la página de odin descargamos la última versión del odin todos estos links los encontraremos en la descripción del vídeo bueno esto también lo debemos ubicar en un solo directorio en un solo archivo en una sola carpeta bueno seguido de esto instalamos el samsung que es como les decía instalando el samsung que es nos aseguramos de que los drivers se instalen y sea reconocido cualquier dispositivo samsung en el computador bueno ahora nos vamos a ir al teléfono nos vamos a ir al menú de ajustes donde dice acerca del dispositivo y vamos a oprimir varias veces el número de compilación hasta que nos diga que ya en las opciones de desarrollador han sido habilitadas y como vemos ahí ya nos aparece opciones de desarrollador vamos a entrar ahí y vamos a habilitar la depuración usb esto es muy importante ya que sin esto no nos va a funcionar todo el procedimiento que vamos a hacer perfecto bueno ahora lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo este procedimiento es el mismo para todos los samsung este procedimiento lo está haciendo con un samsung galaxy alfa pero es el mismo para todos bueno vamos a entrar en modo download y esto lo hacemos oprimiendo volumen abajo power y botón home al tiempo hasta que nos salga este letrero ahí nos dirá que si queremos continuar volumen arriba o volumen abajo para cancelar entonces oprimimos volumen arriba y el teléfono inmediatamente queda en estado downloading ahora sí vamos a conectar el cable usb y ya deberá ser reconocido por el computador porque se supone que ya instalamos el samsung keys ahora vamos a descomprimir el odin el archivo que habíamos descargado anteriormente vamos a descomprimirlo descomprimamos lo acá mismo listo ahí nos aparecerá la carpeta vamos a abrir el odin y vamos a ubicar el archivo del twrp que descargamos recordemos el que descargamos que estaba en formato tar es este y le vamos a dar start esto lo que hace es cargar el recovery en nuestro dispositivo samsung el team win recovery project que ya algunos de ustedes lo conocerán que es el custom recovery con el cual podemos cargar la rom que más adelante les voy a explicar cómo se hace bueno el teléfono como vemos ahí se reinicia y ahí pues esperamos a que entre al sistema normalmente y volvemos y lo apagamos para nuevamente entrar al recovery así es que vamos a agrandar acá la imagen listo vamos a apagar el teléfono perfecto esperamos a que se apague listo acá ya se apagó yo lo tengo conectado al al cargador porque está bajito de batería recordemos que para hacer esto es aconsejable que esté con más de 50 por ciento de carga bueno como vemos ahí para entrar al recovery debemos mantener oprimido volumen arriba power y botón home y ahí ya entramos al recovery y tenemos todas las opciones bueno entonces vamos a hacer el primer procedimiento con el recovery y es hacer un wipe entramos a la opción de white y le damos swipe to factor y reset que lo que hace es un reset de fábrica nos vamos a atrás nuevamente al menú principal y vamos al menú install y vamos a ubicar los dos archivos que debemos haber pasado previamente que es la rom y las gaps que encontrarán los links en la descripción entonces vamos a cargar primero la rom se pueden hacer las dos cosas y cargar las dos cosas pero generalmente yo prefiero cargar primero la rom por si sale algún fallo saber en cuál de los dos archivos ahí ya cargó la rom nos vamos atrás y seleccionamos ahora las gaps y le damos switch to confirm to flash para que empiece a flashar las gaps que son las aplicaciones de google esperamos un momento a que cargue acá yo estoy acelerando el vídeo para que esto sea un poco más menos lento el vídeo pero a ustedes se les demorará un poquito más así es que no se preocupe bueno acá como vemos está cargando las gaps y una vez termina le damos esta opción la de reboot system para que el dispositivo se reinicie y como vemos ya está en el inicio de la rom de resurrección remix es una muy buena rom yo había tenido la oportunidad de probarla en dispositivos motorola la verdad me parece muy fluida y vamos a ver cómo es en este caso en un samsung bueno ahí está cargando todas las aplicaciones de google las google apps entonces esto lo estamos haciendo con un samsung galaxy alfa pero pues les voy a dejar otros links ahí de otras roms para otros modelos también con la versión de android de march malo perfecto y ahí ya entró al sistema operativo entonces ahí simplemente hacemos la configuración de siempre configurar nuestros datos nuestras cuentas y listo escogemos el launcher el trae el launcher de de la rom o el google now launcher yo escogí el google now launcher y como vemos ya tenemos android marshmallow en nuestro dispositivo muy fluido todo lo característico de android nativo que me parece excelente más en estos dispositivos que samsung incorpora capas de personalización con muchas animaciones lo cual hace que se que no se optimice mucho los recursos ni la batería pues esta rom optimiza muy bien el uso de la batería como vemos tenemos la versión 6.1 punto 6.0 punto 1 de marshmallow y ahí vemos el logo oficial de marshmallow y el juego oculto que trae esta versión y pues no sé cómo vemos es muy fluido en esta opción en esta rom todo pues todo lo que estuve probando ha funcionado perfectamente es muy fluido y ahí vemos el almacenamiento opciones de desarrollador esta rom también viene ya con la opción root no te no debemos pensar en rotear nuestro teléfono porque ya trae permisos de administrador vamos a probar la cámara ahí vemos vamos a tomar una foto como vemos la cámara funciona perfectamente sin ningún inconveniente entonces esta rom la verdad es muy muy buena y optimiza mucho el uso de batería que es uno de los puntos débiles en muchos de los samsung debido a que samsung incorpora una capa de personalización muy pesada que lo que hace es consumir bastante energía pues bien esta es la rom la rom resurrection remix en versión de marshmallow 6.0.1 muy buena para que la prueben y espero pues cualquier duda que tengan me dejen sus comentarios en este vídeo yo estaré atento para ayudarles a cualquier duda que tengan como les decía también les voy a dejar links de otras rom para otros modelos de samsung el procedimiento es el mismo simplemente es buscar en la versión del recovery de acuerdo a nuestro dispositivo el odin y el samsung keys si es el mismo para todos ahí vemos los widgets los widgets característicos del android nativo y la configuración todo muy fluido y bien amigos eso es todo por hoy espero les haya gustado este vídeo si es así regálame un like compártelo y ayúdame a crecer esta comunidad de mundo android manía nos vemos hasta un próximo vídeo chao